Ahora pues continuamos adelante, continuamos con este gran ambiente bonito para todos ustedes y hoy tenemos la presencia de un gran, un gran imitador de grandes, pero grandes voces han estado en grandes lugares también imitando a grandes y grandes personajes como Pedro Infante, Pavarotti, Jorge Negrete, Vicente Fernández, etc. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo por ahí más adelante, platicamos mi querido Carlos ¿Cómo no Federico? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa La Hora Estelar y es un placer, un gusto estar aquí con tu público Ahora pues continuamos adelante y vamos a dejar a Carlos Donald, aplauso bonito para él Muchas gracias, y vamos a rendirle un homenaje al charro de Huentitán, Vicente Fernández ¡Ja, ja, ja, ja! Queridos papáres Y este es mi programa El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Conseguí, me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste la promesa de adorarte Él dice en el olvido por qué Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acumular Mis sentimientos El alma se me sigue con su miel Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida, mija No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acumular No logro acumular Mis sentimientos El alma se me sigue con su miel Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor